Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albahaca y mantanillas Se me enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho perder y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando la noche Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho perder, tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo romper mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido La leña arde Se nos ha hecho perder Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando la noche Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho perder Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma Se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo romper mi calle Vigilando mi calle, vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La leña de la noche La leña de la noche La leña de la noche Se me enamora el alma, se me enamora